Hoy tienes una oportunidad única para poner a prueba tu intuición y, al mismo tiempo, aprender sobre ti algo interesante. En este test lo mejor es no apresurarse. Debes mirar cuidadosamente la imagen y luego adivinar cuál es el verdadero ladrón. Utiliza tu intuición y allí encontrarás al verdadero ladronzuelo, quien está a punto de llevarse cosas valiosas y el que tú descubrirás. ¿Cuál crees que es? Respuestas. Tienes las siguientes cualidades, si tu elección fue, si elegiste el ladrón 1. Eres buen oyente, calmado, intuitivo, empático. Eres tan intuitivo que casi eres un psíquico. Puedes ver lo que otras personas piensan y sienten con solo mirarlas. Eres bueno para leer entre líneas. Posees un magnífico carisma. Eres inteligente, razonable e incluso sabio. Un líder nato, pero ni siquiera puede adivinar cuántas personas están tratando de imitarte. Eres un ejemplo para ellos. Siempre logras tus objetivos, por lo que no hay nada que pueda detenerte en el camino hacia ellos. Si elegiste el ladrón 2. Eres líder, audaz, sabio, maduro, carismático. Eres inteligente y no puedes ser engañado. Eres un líder natural y probablemente ni siquiera te das cuenta de que muchas personas te admiran. Eres de esas personas que no se quedan inactiva y nada te impide alcanzar tus objetivos una vez que hayas tomado una decisión. A la gente le encanta tu capacidad para mantener la calma, incluso en caso de grandes dificultades. Si elegiste el ladrón 3. Eres devoto, amable, generoso, cortez. Posees una gran ingenuidad, siempre ves lo mejor en las personas y siempre encuentras la fuerza para perdonar a los que te lastiman. Eres una persona muy compasiva, en cierto sentido empática. Eres considerada y generosa y siempre tratas de ayudar a tus amigos y familiares. Si elegiste el ladrón 4. Eres brillante, enérgico, optimista, dinámico. Eres perspicaz y muy atento. Eres una persona que piensa antes de actuar y siempre encuentra soluciones para todo tipo de problema. Las personas acuden a ti cuando necesitan ayuda o consejos. Eres enérgico y carismático y la gente se siente bien estando contigo. Como puedes darte cuenta, este test no tenía una respuesta correcta, pero tu elección permitió hacer una breve descripción sobre tu personalidad. Si te agradó esta prueba, compártela con tus amigos y recuerda regálame un me gusta. Gracias.